Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Público Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Cómo estás Raúl? Buenas noches. Bueno, ¿usted se acuerda? Gonzalo García, director de Galeno RT, estuvo acá en el programa a fines del año pasado y nos dio un anticipo, nos lo había anticipado, que la compañía estaba concretando el lanzamiento de Galeno Life, su compañía de seguros de vida. Bueno, esto se hizo efectivo después de un año y medio de trabajo y ya hace ahora cerca de dos meses que se hizo el lanzamiento formal de la nueva compañía. Y tenemos el honor de que esté acá su flamante director de Galeno Life, Fernando Caucello. Un placer, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, contanos, empecemos por lo básico. ¿Por qué el grupo Galeno creó Galeno Life? El grupo Galeno, cuando empieza con lo que es el camino de la previsión, o sea, amplía lo que es sus horizontes de salud, empieza con una firme vocación de avanzar en lo que es satisfacer a los clientes institucionales. Primero con la RT, después con la fusión de la segunda RT. Y por un lado habría que seguir avanzando, no solo en función al horizonte del negocio, sino también teníamos como un pedido de mercado de cumplir un poquito con este circuito que hace a lo que es las obligaciones patronales que van de la mano de la RT. Un poquito de la mano de los productores, un tanto por los canales comerciales y los propios clientes que querían unificar sus servicios en una compañía. ¿Y en qué líneas de negocio van a comenzar a operar? El lanzamiento original de Galeno Life en esta etapa, que es implementación y hasta su estabilización, tiene que ver con lo que es obligaciones patronales. Galeno Life nace con la dinámica comercial de la RT, la red comercial y de servicios de la RT. Por lo tanto, en esta primera etapa vamos a ir a atender a las empresas clientes, ya sea de Galeno RT, clientes institucionales, empresas, grandes empresas, PYME, y también clientes institucionales de Galeno Salud. Por eso estamos con todo lo que es seguros de vida colectivo obligatorios, optativos, y bueno, todo tipo de convenios. Todo creado y diseñado para ir al mismo público que hoy ya nos confía sus coberturas en la RT. Hay una cantidad de empresas muy grandes, estamos hablando de las RT más grandes del país, y que entendemos que por ahí tenemos que ir. ¿Son seguros colectivos? ¿Lan accidentes personales van a empezar a operar a fin de año? Sí, tenemos el ramo ya aprobado, estamos en la parte de implementación y prueba, estimamos hacia fin de año, un poquito más, estar en el mercado con accidentes personales, ya estamos trabajando en eso. ¿Qué otras coberturas, además de esas, tienen planeados para la segunda etapa, digamos, del lanzamiento de coberturas? Bueno, nosotros ahora estamos cubriendo la totalidad de las obligaciones patronales. Faltarían sepelios, que lo vamos a estar trabajando para su aprobación durante el verano, para tenerlo a principio del año que viene, pero las ramas principales de lo que es obligaciones patronales, por hoy estamos satisfechos. O sea, tenemos, para ser una empresa bastante nueva, tenemos la totalidad de lo que es la oferta del mercado cubierto. Y bueno, si agregan sepelios ya está todo. Ya está todo, fantástico. Galeno ART, que mencionaste dos veces como apalancamiento, ¿no? Sí. Del nacimiento de Galeno Life, tiene 1.400.000 cápitas cubiertas y Galeno Salud 700.000 asociados. Sí. ¿Qué porcentaje piensan ustedes captar de las coberturas con Galeno Life? La idea es, más allá de las dimensiones, o sea, que dan miedo de nuestras empresas madre, la idea que tenemos es captar 100.000 cápitas en el primer año fiscal, porque esta empresa nace con la idea de brindar servicio, no hay una idea de crecer a pasos agigantados, queremos crecer orgánicamente. Es una empresa absolutamente creada de cero, por lo tanto, todo lo que hacemos lo probamos, lo dejamos avanzar, lo dejamos madurar. Somos bastante más conservadores a la hora de plantear objetivos. Sí, la idea es ser un participante importante en el mercado de seguros colectivos. No paramos ahí. 100.000 cápitas, años fiscales, le están hablando a fines de 2016. En el año fiscal, mitad del año que viene, final del año que viene. Seguros colectivos es un mercado ultracompetitivo, porque hay grandes compañías actuando ahí desde toda la vida. Exactamente, y la respetamos, pero también sabemos que el nombre Galeno... Tienen muy buena marca ustedes. El nombre Galeno, la estructura, la verdad que creemos que podemos llegar a competir en el mercado. ¿Canales de comercialización? Como les decía, nosotros nacemos al amparo de nuestras compañías madre, por lo tanto, los canales de comercialización son exactamente los mismos de la RT. Hay un canal directo que está dedicado a pymes y microempresas, el canal productores, con más de 2.000 productores activos en todo el país, un canal de brokers y canales especiales que tienen que ver con todo lo que es organismos, gubernamentales, licitaciones, etc. O sea, que cubrimos todo. Nosotros hicimos una prueba piloto muy acotada con el canal directo para ver cómo emitíamos, cómo cobrábamos, cómo sinistrábamos. El 1 de octubre ya lanzamos al canal productores y estamos trabajando en toda la parte inicial, lo que es capacitación, llevar los productos, llevar los precios, amigarse con lo que es la parte web, nuestra inversión web, la página, los circuitos. O sea, estamos trabajando casi artesanalmente. Contanos un poco del tema tecnológico, de cómo están, el servicio les están brindando. Bueno, digamos, vos hablaste de un lanzamiento con los canales directos. ¿Qué hicieron como desarrollos con ellos y cómo están trabajando con brokers y productores? El canal directo trabajó en un mercado muy acotado de clientes directos con el efecto único de hacer la prueba, de ver cómo funcionaba. El lanzamiento oficial se hace realmente el 1 de octubre de este año y lo que se probó fue todo el circuito. Es un circuito, es una empresa que nace absolutamente teórica, está implantada dentro, en parte dentro de las otras compañías. O sea, está dividida en lo que es la parte de administración, que eso lo soportan las áreas corporativas, y todas las partes más sensibles que tienen a lo que es la vida de póliza están alocadas en Galeno Life. O sea, lo que es suscripción, emisión, siniestros, cobranzas, todo lo que tiene que ver con la parte de vida de póliza la tenemos absolutamente especializada y separada. ¿Qué se hizo? Se compró un sistema que llevó, creo que ya vamos por 1.600 horas de parametrización a un sistema, no solo compras un sistema llave de mano, sino que hay que ayornarlo, o sea, cuándo un cliente es moroso, cuándo no, cuándo se da de baja, cómo se emite, en qué tiempos, qué avisos damos de mora temprana, todo eso se parametrizó, se trabajó de punta a punta. Cada formulario de Galeno Life está hecho, cada manual, cada producto, cada folleto, teníamos mucho talento dentro de las compañías, o sea, tenemos gente ya especialista que viene de las fusiones de las compañías, y lo que se hizo es se aplicó una página web bastante amigable, de estética absolutamente similar a la de la RT, queremos ser una compañía intuitiva para nuestros usuarios habituales que puedan, el que utiliza una página de Galeno RT tiene que entrar fácilmente a la de Galeno Life, los códigos se clonaron, los sistemas de acceso, los permisos, está todo clonado, que parece sencillo, pero fue bastante más difícil tratar de que la empresa fuera muy intuitiva para nuestros clientes. La página web, a nivel lo que es tecnología, creamos una página inicialmente que se puede cotizar, emitir, ver cobranzas, deudores por premios, todo lo que puede hacer para la gestión de nuestros productores y nuestros canales de forma remota. O sea, creemos que para un inicio estamos a nivel de mercado. ¿El canal de productores cuántos tiene? Bueno, Galeno RT tiene 4.500 legajos, hemos dado de alta en la compañía los primeros 1.900 legajos, que son los que tienen actividad en los últimos dos años, o sea que a nivel nacional creemos que estamos muy bien. Lo que tiene bueno estar al amparo de la red compartida con la RT es que todo eso, todo ese andamiaje, eso tiene un andamiaje personalizado de ejecutivos de cuentas productores en todo el país. Entonces no le quita, más allá de la web y la automaticidad que hemos logrado, no le quita la posibilidad de tener referentes personas para todo lo que es el inicio de esta actividad. Bien, ahora nos vamos a un corte, cuando volvemos hablando de personas, cómo armaron todo el equipo gerencial y de trabajo dentro de la compañía. Ya volvemos, no se vayan. La equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La equitativa, desde 1897, gente segura. La cara de la dueña del garage quemado, la de su esposo al ver que lo han robado, la del cuñado huésped divorciado y la del vecino chamoscado, el rostro preocupado del abogado y el semblante del médico del lindante cambian por completo cuando el santo avanza. La cara de la compañía inspira confianza y ante la urgencia expuesta brinda tranquilidad y respuesta. Elegí bien y cambiá la cara. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Mi papá es un héroe porque no le tiene miedo a los monstruos y les espanta de adojo de la cama. Puede hacerme volar hasta el cielo y atajarme con sus manos porque puede arreglar los juguetes que se rompen porque siempre me dice, vos podés todo y nunca se cansa. Me conozco a todo porque me cuida como una princesa. Hagas lo que hagas. Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo siempre. Continuamos en Público Económico, estamos conversando con Fernando Caucello que es director de Galeno Life, de la nueva aseguradora de vida del grupo Galeno. Contanos, Fernando, habíamos quedado antes del corte, ¿cómo armaron todo el equipo gerencial de la compañía? Bueno, la estrategia... ¿Ustedes armaron todo de cero? Todo de cero, sí. Se dividió en dos partes, todo lo que es el apoyo corporativo de lo que son las áreas que ya existían, áreas técnicas, reservas, reseguros, contabilidad, finanzas, compras legales, todo eso nos apoyamos en las áreas que ya existen. Y toda la parte de lo que es los especialistas en vida, como obviamente no teníamos, salimos a buscar al mercado, dimos con jóvenes profesionales muy calificados. La verdad que ha sido un placer porque se pusieron esta tarea fascinante que es armar algo de cero, o sea, describir cada proceso, cada procedimiento, cada manual, diseñar cada formulario. La verdad que ha sido un proyecto muy lindo, muy lindo. Y la verdad que tuvimos gente que lo tomó como propio y ha sido fantástico. Ahora le falta solo la compañía de seguros patrimoniales, pero esa es una pregunta para Fraumeni, no para ti. Exactamente. ¿Cómo estás analizando el mercado de seguros de personas de conjunto? Por lo que uno ve, el mercado de personas viene creciendo año a año en cuanto a primaje. La verdad que cuando uno ve los números, está bien, son alentadores. Entonces, lo que a nosotros nos interesa hoy, que es el mercado de colectivos, creo que más allá de cualquier vaivén, de todas estas expectativas que se dan hoy en el país, es un mercado que es estable, que salvo que exista algo muy fuerte, mientras no exista una destrucción del empleo, va a seguir creciendo. Por otro lado, a nivel conceptual, ya más macro, tenemos mucho para hacer en el mercado de seguros de personas. O sea, cuando uno mide la producción per cápita contra otros países de Latinoamérica, nos damos cuenta que hay muchísimo para hacer. Así que, bueno. El tema de los incentivos, incentivos fiscales, que todo el mundo habla, obviamente darían un puntapié más que fuerte al negocio, pero para un negocio que está empezando como el de ustedes, ¿es tan crucial? El incentivo fiscal, lo que están pidiendo las cámaras y adherimos, tiene que ver con el personal, o sea, con lo que es impuesta a la ganancia, que no, tampoco es lo que inicialmente estaríamos haciendo. Creemos que eso, más crear conciencia aseguradora, más generar oferta transparente, llegar mejor publicidad, mejor promoción, mejor comunicación, son muchas de las patas. Pero sí adherimos al tema del incentivo fiscal que ha quedado en el tiempo durante casi 15 años sin actuaciones. ¿En vida individual es algo que descartan operar o es algo que lo pueden tener en carpeta para el futuro, operar en un ramo donde es más personal, digamos? No descartamos absolutamente nada, lo que pasa es que somos conscientes de que tenemos que estabilizar una operación, tenemos objetivos que cumplir, entendemos que siendo galeno también tenemos un compromiso de calidad, de inmediatez, o sea, nosotros estamos con la idea de abarcar este mercado, plantarnos en este mercado, ser opción, porque también tenemos la humildad de saber que tenemos que ser opción, y tal vez en un par de años podríamos estar hablando de seguros de personas. Recordemos que hoy un vida con ahorro, un vida entero, o un vida protección, necesitan algún contexto económico un poquito, tal vez que la gente le permita pensar para adelante. Sí, lo que tenemos, que ya tenemos aprobado, es el asociados, se ha pensado en certificados individuales con cobranza individual, que si bien está al amparo de un colectivo, para determinadas instituciones tiene esa función. O sea, no es para el alcance y el detalle de lo que es un vida individual puro. Espero entrar dentro de eso. Bueno, relacionado con esto del contexto económico, ¿qué incidencia está teniendo en el negocio la inflación? Ustedes ahora que están haciendo los números, ¿no? Sí. Es importante. Me imagino todos los actuarios, todos los que sumaste al equipo, ¿no? El vida colectivo tiene, por un lado, el tema de que no todas las ramas se actualizan de la misma manera, o sea, que no se guisa la inflación tal cual. Hay lo que es un convenio con el mercantil, tenés actualizaciones de ley, que sea una o dos veces por año. Ahora, los que están atados a sueldo, como son los múltiples de sueldo, actualizan junto con los sueldos, pero después hay otros que no. O sea, cuando vos hablas de los rurales, de Plan San Juan, mismo del vida colectivo obligatorio, eso se ve algún deterioro respecto a lo que es la inflación. No solo lo vemos en lo que es la recaudación, sino también hay una cuestión de las prestaciones que uno quiere dar con un seguro. A veces las prestaciones se quedan muy cortas en el tiempo. Y ahí capaz que estamos perdiendo el seguro, en sí estaría perdiendo un poquito la función social de proteger. Si la gente la tenés infrasegurada, más allá de qué parte, no está bueno, no está bien. Así que, bueno, la inflación, como en todos los negocios, impacta. Sí. Bien. Descompagina todo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Fernando Gonzalo. Un placer, muchísimas gracias. Un gusto que nos hayas venido a contar esto y, bueno, que tenga mucho éxito en el lanzamiento. Nos vamos a un corte y ya volvemos. No se vayan. No se vayan. Tener el mejor seguro da tranquilidad incluso al que lo vende. Conocé todos nuestros beneficios para asesores de seguros. Elegí Provincia Seguros y formá parte de una compañía profesional, íntegra y humana. Llámanos o ingresá en provinciaseguros.com.ar. Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Provincia Seguros. Provincia Seguros. Provincia Seguros. Provincia Seguros. Bueno, aquí estamos, continuamos en Público Económico. Antes de presentarles a nuestro invitado, le quiero decir que el Grupo Indalo designó al aseo que va a representar o a hacerse cargo de la operación de la aseguradora del grupo. Se llama Nadia Bresan, es gerente técnica hoy actualmente de la aseguradora Generali Argentina. Bueno, ahora sí, les presento a nuestro invitado. Estamos con Brian Kelly, que es director de RC4 Neumáticos y Servicios, la empresa abocada a dar servicios al mercado asegurador. RC4 trabaja con 38 aseguradoras del mercado, con brokers y productores organizadores. Gracias, Brian, por estar nuevamente en el programa. Gracias por invitarme. Brian, contanos un poco. Las aseguradoras denuncian que en las notas, hemos hecho varias notas ahora en Estrategas, relacionadas con el robo de neumáticos, como claramente un crecimiento escandaloso. Escandalosos. Algunas incluso están diciendo, y si dejamos de dar esa cobertura, empieza por primera vez a aparecer, bueno, algo tenemos que hacer contra este disparo. Contanos, ¿qué dicen los números que manejan ustedes? Sí, hemos notado un incremento en la señalidad de ruedas terrible, y basado en que, bueno, los ladrones van encontrándole la mano a los diferentes tipos de vehículos que van saliendo. En su momento era el 308, que era la VD, digamos que todo se robaba completamente, y ahora mutamos a lo que es alta gama, al C4 Lounge, a la Cheritigo, o sea, van buscando la manera de sustraer la rueda más rápido, y por eso aumenta tanto la siniestralidad. Y no baja la siniestralidad, por ejemplo, tampoco el 308. Quiere decir que se mantiene el 308 y se empieza a incorporar nuevos autos. Audi 1, Audi 4, Audi 5, Mercedes B, línea 200. Lo que es alta gama, ante la gran demanda que tenemos de las aseguradoras, por consulta de stock, precios, cotizaciones, en RC4 hemos decidido crear un departamento exclusivo alta gama, con un encargado exclusivo. Hemos hecho convenio con todas las concesionarias de alta gama, con la parte de repuestos, y la verdad que nos está yendo muy bien y estamos creciendo bastante. Y ese encargado también tiene su propio vehículo de entrega a domicilio. La rueda va armada, balancea y se coloca en el domicilio. En el domicilio. En el domicilio, en capital y general. Esto es algo que desarrollaron ahora, para los vehículos de alta gama. De alta gama. Y a su vez también, disculpame la interrupción, también el encargado de alta gama está abocado a todo lo que es las empresas. Hemos incorporado lo que es empresas para realizarle el mantenimiento de la flota a la empresa propiamente dicha, los autos de los directores o beneficios para las empleadas. Claro, ustedes trabajan según la información que habías dado en Estrategas, con Coca-Cola, Pepsi, Consecut, Tetra Pak. Sí, IBM, Tetra Pak. En fin, dentro de alta gama están los vehículos de alta gama. Por robo, digamos. Por robo, que les brindan servicio a los clientes de las aseguradoras con instalación en su domicilio y además atienden todo el área de empresas. De mantenimiento, también trabajamos con Arcos Dorados y estamos cerrando acuerdos con algunas otras empresas importantes. ¿Cómo se han movido con el tema de importación de mercadería? ¿Les tuvieron problemas? ¿Fue algo fluido? Mirá, acá el secreto de la importación es saber comprar. Por ejemplo, nos comunican de Dunlop o de Pirelli o de las diferentes marcas de neumáticos, entró diferente lote de mercadería y bueno, hay que agarrar un poco, viendo la demanda que hay en el mercado, estoquearse un poco de cada cosa para cuando venga una orden de reposición de una aseguradora, ¿no? O un cliente de las empresas que mencioné quiera comprar esos neumáticos. Eso es muy clave, muy clave. Es un tema, ¿no? Tener todas las... O sea, mencionabas en la revista a lo mejor de algún modelo que es difícil y viene a lo mejor un cliente particular y vos decís, no, prefiero no venderle a ese cliente particular para tenerlo como reposición para... Obviamente, sí. Para la gente. Nuestro principal foco es el mercado asegurador. Bienvenido sea si podemos vender a los dos, obviamente, al cliente de calle y a las compañías de seguros y los organizadores y bróker. Pero nuestro principal foco es el mercado asegurador. Nuestra prioridad es el mercado asegurador. ¿Con cuántos productores y brókers trabajan? Y trabajamos más o menos alrededor de 150 que confían en nosotros y eso es una gran ventaja porque tanto para la compañía en el fast track se olvida. ¿A qué me refiero con se olvida? O sea, ellos nos mandan la orden y pueden optimizar los recursos para otra cosa. Nosotros nos encargamos de ver qué llanta tiene, coordenar la entrega a domicilio, enviarla. El productor también se olvida en el buen sentido porque puede seguir vendiendo, no tiene que estar viendo si lleva 7 rayos, 5 rayos. Y el asegurado, el beneficio que recibe es un día de lluvia, no pierde un día de trabajo, recibe la mercadería en su casa o a veces hay una persona mayor, llega una camioneta totalmente identificada con nuestra firma y equipada para tal fin, se coloca armada y balanceada y ya puede rodar al minuto, digamos. Eso es fantástico. Antes hablamos de robos y ¿qué política tiene antifraude para evitar fraudes a las aseguradoras? Mirá, nosotros cuando vemos algo raro, ya lo percibimos, dejamos todo por escrito. Después está la potestad de la aseguradora en decir páguenlo o no páguenlo. ¿Qué es algo raro? Y por ejemplo, robaron dos ruedas de un bora, viene a hacer la reposición y viene con las cuatro ruedas del bora, un ejemplo, ¿no? Ya es muy... Eso es muy raro. Es muy raro. Entonces tenemos que el encargado baja y uno de los otros chicos ya cuando percibe algo negativo, en ese mismo momento está tipeando la aseguradora. ¿Está informándole a la aseguradora? Sí, 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 hemos tenido casos todo por escrito, siempre. ¿Y el fraude, notás que se ha incrementado, por ejemplo, este año que siempre hablan de que sube el robo, sube los fraudes en épocas electorales? Mirá, sí, en épocas electorales aumentó. Sí, aumentó, no sé si el fraude, pero el robo seguro. Nosotros también tratamos de dar toda la información a la compañía, pero a veces no tenemos tampoco la certeza de poder decir que es un autorrobo. Cuando olfateamos algo raro, enseguida informamos. Después de la potestad de la compañía, como dije anteriormente, decir abonen o para la reposición hasta el nuevo aviso. O lo pagamos y después hacemos nosotros un recupero de eso a partir de la investigación. Tal cual. Mencionabas recién el tema de lo... Mencionamos las empresas que hacen trabajo por fuera del mercado asegurador. Digamos, ¿en esto están poniendo poco o se están centralizando en el mercado de seguro? Estamos centralizados en el mercado seguro, como te decía, pero queremos expandirnos hacia el mantenimiento de flotas de las empresas porque notamos que no hay... Así como en este país no hay mucha conciencia aseguradora, tampoco hay mucha conciencia en cuanto a lo que es neumáticos y la revisión de los vehículos. El otro día te cuento un ejemplo cortito, estaba en un cumpleaños y salió el tema que tenés una comería, así que... Yo tengo 20.000 kilómetros, estoy de cambiar la cubierta, yo no puedo ser. Y eso pasó porque no aliñó y balanceó cuando tenía que hacerlo. Entonces se comió... O no hizo el mantenimiento de la rotación. La rotación también, no hizo el mantenimiento adecuado y le terminó saliendo carísimo, comprando dos cubiertas nuevas. Pues con 20.000 kilómetros a veces es absurdo. No, tal cual, tal cual. Es que no hay conciencia. Entran a veces al local y tienen tantas libras una rueda, tantas libras otra, tantas... Y la verdad no pueden circular así. Nuestros encargados lo asesoran, se lo ponen a punto, por eso es muy importante lo que es el mantenimiento. Y más ahora que viene la temporada, que salen a la ruta... Contanos, Brian, las sucursales que ustedes tienen. ¿Tiene una sucursal en San Isidro, pero la ampliaron ahora? Sí, estamos en tratativas de... Ya casi todo cerrado, en un local aledaño, pegado a la sucursal de San Isidro, donde vamos a terminar teniendo una sucursal de 900 metros cuadrados. ¡Wow! Y además de la venta de llantas, neumáticos, amortiguación, suspensión, tren delantero, frenos, todo lo que es la mecánica ligera, vamos a poner polarizado, teflón y un lubricentro. ¡Ah, un montón de servicios! Quiere decir que la idea es que el auto entre y brindarle ese servicio a flotas importantes de productores o a la compañía misma, decirle si tenés una flota que te podemos ofrecer el mantenimiento a muy bajos costos y para que pueda, digamos, tener todo el... Y tendrás un lindo barcito también adentro. Sí, obvio, estamos diseñando eso, sala de reunión, sala de reunión, barcito, sí, tal cual. Última pregunta. Habías comentado que pensaban, digamos, empezar a trabajar con temas neumáticos de motos. Si algo nos estabas diciendo en el corte, ¿también suman camiones? Sí, estamos incursionando de a poquito porque es un mercado totalmente diferente a lo que es autos. Con las reposiciones de camiones ya hemos realizado algunas y la verdad nos ha ido muy bien. Y bueno, estamos probando. Es otro mundo. Es otro, sí, es otro mundo, es otro mundo. Completamente distinto. Pero contanos de motos, que eso sí lo tiene ya aceitado. Sí, lo que tenemos motos es solamente la venta de neumáticos. O sea, no tenemos ahí... Ah, solo venta de neumáticos. ¿Venta para aseguradoras? Para aseguradoras o público en general. Sí, sí. Dunlop tiene una línea de motos y también tiene una línea de camiones. Así que bueno. Bueno, cuando avancen con camiones también lo... Obviamente se la... Brian Kelly, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes. Nos vamos, Raúl. Le agradecemos como siempre la compañía y lo esperamos el próximo programa, como siempre, los martes a las 11 de la noche acá en Metro. Chao. 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 Chao.